Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que veas este tipo de videos con mucha información. Y bueno, seis meses. Es el título del día de hoy. Seis meses. Sí, y bueno, ya lo sabemos muchos, pero realmente quiero enfatizar en algo, y es muy cierto. Si no se checa uno o no se evalúa uno periódicamente, y me refiero a checarse y evaluarse en la salud, que realmente te estés monitoreando cómo vas en tu salud, si padeces de presión baja, presión alta, el por qué te está ocasionando eso, y ver la opción de que erradicar el problema. Porque lamentablemente damos por hecho de que es normal que nos duela el estómago, que nos duela la cabeza, o que nos mariemos, ¿sí? Y realmente esos son síntomas que se pueden evitar y que tienen un por qué. A veces, y de hecho es muy común, que empieza el hígado graso con un simple dolor de cabeza. Y tú no se quedas así como que, a ver, es cualquier cosa con una aspirina. Pero realmente no le damos importancia a ese tipo de signos que nos pueden, este, podemos evitar. Y por qué no, este, tomar cartas en el asunto. Si apenas se está empezando un problema, erradicarlo. Pero cómo lo vamos a hacer teniendo el hábito y teniendo la costumbre de evaluarse bien en revisiones médicas. Por eso es de que hasta el mismo doctor te dice, este, favor de venir cada seis meses para inspeccionar. Nada más, o sea, ni esa así como de que, ay, es que tengo que ir, o sea, verlo por la salud de uno. Y te lo digo por experiencia, porque yo era también de ese tipo de personas, que me la pasaba en el, ay, otro día. Después, cuando se puede evitar muchos problemas, ¿sí? Entonces, si te hago hincapié, o te invito, más bien, a que te revises periódicamente, que lo hagas por tu salud, por ti. Digo, porque finalmente, pues, uno vale mucho como para, este, pues, no valorarse en esa parte, ¿no?, de la salud. Porque, bueno, finalmente yo hablo mucho de la salud. ¿Por qué? Porque la salud, bueno, te da muchas cosas. Y, bueno, en ese es otro tema, que es también muy extenso, pero que también te voy a hablar acerca de eso, ¿sí? ¿Por qué la salud? ¿Por qué es importante? Pero hoy sí te, me gustaría hacerte la invitación de que te revises periódicamente. Lo hagas. Y hazlo por ti. Muchos dicen, lo hago por mis hijos, lo hago por, eh, por mi pareja, por, etc. Yo realmente, digo, lo hago por mí. Porque en un, en años futuros, me quiero agradecer. Yo, por haber hecho, o haber tomado, la decisión adecuada. El valorar mi salud. No lo dejes en saco roto, amigo, aprovecha. Y de hecho, luego hay veces que están en oferta, consultas, pregunta en laboratorios, pregunta en clínicas, pregunta. Finalmente, finalmente, es la salud. Y yo la salud no le pongo precio. Y ni condición. ¿Te gustó? Comparte, suscríbete. Y nos vemos en las redes sociales. Tu amigo y servidor, Jonathan Rico. Chao.